Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El Intendente Interino Javier Ayastui nos comenta acerca de lo que dejó la Fiesta Nacional de la Amistad y de su reciente participación en el foro de intendentes de Cambiemos, que tuvo lugar en la localidad de Vicente López y que contó con la presencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de la Gobernadora María Eugenia Vidal. La verdad que tuve el honor de poder coronar a la Reina como Intendente Interino y la verdad que me llena de orgullo. Te digo que en realidad fue una fiesta muy linda, con un marco de gente espectacular. La verdad que pasó, sobrepasó las expectativas que teníamos. El tiempo nos ayudó, que era una de las grandes incógnitas, pero la verdad que fue una fiesta con un marco impresionante. Se vio un trabajo muy, muy, muy bueno de lo que es la comisión directiva y también pudieron trabajar en conjunto con el municipio y eso se notó, el aporte que hizo el municipio para el desarrollo de la fiesta en cuanto a lo que es logística, infraestructura y demás. El aporte que hizo de la parte de cultura la secretaria Marina Golé. La verdad que se trabajó muy bien. Me pone muy contento de ver trabajar en equipo las distintas áreas del municipio y también junto con la comisión de la fiesta y las sociedades intermedias que también aportaron lo suyo para que se pudiera llevar adelante una fiesta que la verdad que fue de lujo. Déjame recalcar también que el trabajo que hizo la policía comunal fue una fiesta que salió impecable en todo punto de vista. La seguridad ha funcionado de la mejor manera. Eso hay que recalcarlo porque hace también a que la gente que viene o la gente que vive en la comunidad de Maipú se sienta, a veces se opaca por un hecho de inseguridad, una fiesta que es de todos y la verdad que este año fue una fiesta que en ese sentido salió todo muy bien. La Secretaría de Cultura de Provincia hizo un aporte que fue en espectáculos y demás que se fue canalizado a través de la Secretaría de Cultura del municipio. La verdad que hizo, fue muy bueno los espectáculos que se enviaron desde la Secretaría de Cultura de Provincia y nos dio la posibilidad de mejorar aún más o aportarle más brillo a la fiesta y la verdad que eso nos deja muy contentos. También tuve la suerte como intendente interino de ver representándolo al municipio de Maipú a pedido de Matías. La verdad que fue muy enriquecedora haber tenido la presencia política dentro de lo que es el foro de la Gobernadora María Eugenia Vidal y de Presidente de la Nación. Le da un marco político muy importante, pudiendo en ese sentido nutrirnos de las directivas o la expectativa que tiene tanto el Gobierno Provincial como el Gobierno Nacional en base a las políticas que van a implementar de acá en adelante y al proyecto político para ir afianzándolo. Se habló en ese sentido de, con la Gobernadora, pudimos escuchar a la Gobernadora plantearnos cosas que por ahí suenan extrañas al oído de la gente, pero plantear, hablar de un largo plazo, de trabajar en tres ejes fundamentales, de hacer obras, trabajar para la gente, estar con la gente y tener un norte, o sea, un norte, un objetivo de trabajar para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. El proyecto político que representa Cambiemos, y lo dejó en claro la Gobernadora y el Presidente, es un cambio paradigmático de una forma de gobernar, es trabajar para hacer las obras, para salir del corto plazismo. Nos dejó en claro que sí, que hay una transición que tenemos que pasar, que puede haber cosas que por ahí a la gente no le gustan demasiado, pero no hay forma de no sentar las bases y no pasar a veces por un proceso que no es del todo lindo para poder después sentar las bases para hacer un proyecto político que perdure en el tiempo y poder, y que le sirva a más de una generación. Lo que estamos trabajando hoy en día es el día a día, yo siempre lo digo, yo cuando estoy como interino, lo único que hago es cumplir la función del intendente y por ahí tomar algunas decisiones que van saliendo del día a día, pero hay un equipo de trabajo que está funcionando y, te digo, estuvimos tan planificados de acá a un cierto tiempo una ejecución de cuadras de hormigón para seguir con el plan de gobierno de tener el hormigón en 100% de la comunidad, eso en consonancia con lo que te hablaba de una forma de gobernar, es decir, bueno, nosotros tenemos una planificación a muy largo plazo y la vamos ejecutando. Yo cuando estuve en el foro de intendente y escuchaba hablar al presidente y a la gobernadora, está bien, salvando la escala, Maipú con más o menos funciona de esa manera, con una planificación tratando de llegarles a todas las personas, de estar con la gente, de solucionar la vida cotidiana y con obras concretas. Eso es lo que se está haciendo y el municipio, la verdad que para mí no me es extraño, pero se lo digo a la gente, hay equipos de trabajo que van, y la gente lo va viendo, día a día van haciendo obras y van a seguir viniendo obras de acá en adelante y se van a ir viendo las obras que fueron comprometidas de palabra y nosotros, lo que yo siempre digo, tratamos de cumplir con la palabra. Circulá responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos, hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos, porque a ver muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desgodonar o pase algo. Ya evita todo el problema de lo atmosférico. Hice la falta ahora esto, ahora ya que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. La directora de la Escuela de Arte, Manuel Belgrano, se refiere al certamen de pintura Volver a Soñar, que bajo el patrocinio del señor Julián Bengolea y el auspicio de la Secretaría de Cultura, se llevará a cabo del día 21 al 23 de febrero en la Plaza San Martín. Buenos días, nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para informarle a la comunidad acerca de este certamen de pintura que patrocinado por el señor Julián Bengolea, auspiciado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú y organizado por la Escuela Municipal de Arte. Se va a desarrollar durante los días lunes 21 al 23 inclusive y este certamen está destinado a niños y adolescentes entre los 7 y los 15 años de edad. Estamos anotando en esta semana, hasta el viernes 17 inclusive, está abierta la inscripción para participar del mismo. Invitamos a todos los interesados a que vengan a retirar las bases y allí les explicaremos de qué manera se va a desarrollar. Los soportes se entregarán aquí en la Escuela de Arte, el soporte donde plasmarán la idea que tengan, el tema es libre, así que bueno, a volar la imaginación y la creatividad de aquellos que estén interesados en participar. Bueno, se va a realizar durante estos tres días, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, de 9 a 12. Una vez que termina la jornada de trabajo, se deja el cartón en la escuela, al otro día se vuelve a retirar y se continúa con el trabajo. Hay tres categorías diferentes, ya que hay un rango de edad que es amplio, es a partir de los 7 años y hasta los 15, así que hemos dividido en tres categorías diferentes para que puedan, bueno, cada cual tiene su característica, cada edad, su característica en el dibujo, en el trabajo, por eso es que se ha procedido de esta manera. Queda invitarlos a que se acerquen o llamen a la Escuela de Arte al número 421-600 para recabar mayor información y bueno, los animamos a que se animen a participar realmente. Los premios son económicos y bueno, va a haber primeros premios para cada categoría y también menciones especiales. Estos certámenes son muy importantes. El señor Julián Bengolea en años anteriores ha promocionado este tipo de actividades también y bueno, a través del contacto de la Secretaria de Cultura, la señora Marina Golé, hemos tenido esta nueva posibilidad en este año. El concurso se llama Volver a Soñar como el último libro del señor Bengolea así que, bueno, están todos invitados a partir de los 7 años hasta los 15 a participar del mismo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.